Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Medicina de Rehabilitación. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema frecuente, vamos a hablar acerca del pinzamiento soacromial. En este canal ya hemos platicado anteriormente acerca de las lesiones de manguito rotador. Si aún no han tenido oportunidad de checar ese video, les vamos a dejar por acá el enlace a ese video para que lo revisen una vez que terminen de ver este. El día de hoy nos vamos a enfocar en una de las cosas que pudiera estar lesionando los tendones del manguito rotador. Entonces vamos a hablar específicamente del pinzamiento soacromial. Muchas veces llegan con nosotros pacientes que nos dicen, doctores, ¿qué a mí me dijeron que tengo un pinzamiento? O que se acaban de realizar alguna cirugía, sobre todo artroscopías, para liberación de este mismo pinzamiento. Entonces vamos a explicarles qué es, en qué consiste, cuáles son las opciones de tratamiento que hay para este tipo de problemas, cuáles son los síntomas y cuáles son las maneras que tenemos nosotros para diagnosticarlo. La mayoría de las veces llegan los pacientes, sobre todo varones, jóvenes, que realizan algún tipo de trabajo manual, personas que trabajan en la construcción o deportistas que tienen que utilizar mucho su hombro. Entonces los primeros síntomas que presentan es dolor en el hombro. La mayoría de las veces es un dolor que está en la parte de arriba y lateral, que corre hacia el brazo, corre hacia el codo y corre hacia la mano. Muchas veces, después de haber empezado a experimentar el dolor, empiezan con problemas para poder dormir. Cuando se recuestan y se ponen de lado y la presión del cuerpo cae sobre ese hombro, empiezan con molestia y los despierta, o sea, corta el sueño. Entonces la manera en que esto sucede es la siguiente. El hueso que va hacia arriba en el brazo, que se conoce como húmero, se ensambla en algo que se conoce como cavidad glenoidea, que es el hueso de la escápula, lo que nosotros conocemos como paleta. Ese hueso tiene un piquito hacia adelante que se conoce como acromion. Entonces entre esas dos estructuras de hueso pasan los tendones, que son como una especie de cuerda que jala el hueso y que a través del músculo se mueve para darle movimiento a la articulación. Muchas veces este espacio se ve reducido, ya sea porque creció un poco este piquito de hueso conocido como acromion, o porque el hombro está muy débil y se empieza a empujar como hacia arriba y hacia adelante y eso disminuye el espacio y al momento en que se está moviendo cada uno de estos tendones, se empieza a raspar. Arriba de estos tendones existe una bolsa de agua que se conoce como bursa. Muchas veces también este mismo mecanismo de fricción la inflama y esto genera algo que se conoce como bursitis. Entonces las opciones de tratamiento que tenemos en esas situaciones es llevar medicamento a esa estructura, desinflamarlo, la mayoría de las veces es un antiinflamatorio muy potente con un anestésico y muchas veces también el medicamento vía oral. Pero primero hay que hacer un buen diagnóstico. Para esto durante la consulta utilizamos un ECO, un aparato como el que usan los ginecólogos para ver a los bebés de las pacientes embarazadas, que nos permite precisamente ver cómo se están deslizando estos tendones y nos ayuda a guiar la aguja una vez que estamos haciendo el procedimiento de la infiltración guiada. Esto le permitirá al paciente pasar a la siguiente fase del tratamiento que es la fisioterapia. Esta es para tratar el origen del problema. Entonces una vez que aplicamos el medicamento y les controlamos el dolor, los pasamos con un programa muy especializado que diseña el fisiatra, un fisiatra certificado, un fisiatra experto en este tipo de temas y les dice a su grupo de fisioterapeutas que aparatos se van a utilizar, a qué dosis, cómo es que se va a progresar, qué cosas son las que se van a fortalecer para que de esta manera empiece a tener algo más de simetría y balance en la estructura del hombro para que ya no se esté rozando, que ya no se esté friccionando este tipo de tendones. Muchas veces esto es la solución a todos los problemas. Casi siempre el 90-95% de los casos responde a este tipo de medidas que conocemos nosotros en medicina como conservadoras. Cuando el cuadro no está mejorando, que es un porcentaje muy chiquito de pacientes, ya platicamos con nuestro grupo de traumatólogos y ortopedistas para ver si es necesaria la opción de una cirugía. La mayoría de las veces es una cirugía muy sencilla, que se conoce como artroscopía, en donde entran al hombro con unas cámaras, no es necesario abrir el hombro y disminuyen o liman un poco esta superficie de hueso para permitir el paso de estos tendones. Entonces, aquí lo tienes, hemos intentado explicarte de la manera más completa en qué consiste esta situación del pinzamiento, cuáles son las opciones de tratamiento que existen, pero si te han quedado dudas, déjalas en la sección de comentarios. Nosotros intentaremos responderte a la brevedad y si es necesario, pues hacemos un video explicando el tema del que te haya quedado duda.